A diario las playas de El Salvador se ven amenazadas por la constante basura que las contamina. Dentro de los productos que están contaminando lo que son las playas es la PEC, la botella plástica. También encontramos la bolsa, productos como bolsa, además de productos de uso personal. Plástico en general, tenedores, botellas, creo que vidrio también, mucho vidrio, lo cual es como bastante peligroso tanto como para la flora y fauna. Y nosotros también los seres humanos que andamos descalzos en la playa o los niños que andan jugando. Encontramos desde los desechables que todos los días que hay siempre uno los ve que están en las calles y en todos esos lugares. Los plásticos que también están llegando, telas, también encontramos vidrio. Sin embargo, en el país existen movimientos y organizaciones que se encargan de realizar esfuerzos para mantener limpia la costa. Tal es el caso de Alex, quien lleva toda su vida en El Sonte. Sostiene que, como comunidad, han logrado organizarse. La limpieza constante de la playa la limpiamos tres veces a la semana. Para eso nos unimos todos los vecinos, se contrató una señora de la comunidad o una familia de la comunidad, que son las que se encargan tres veces por semana de recoger todo el plástico reciclable y no reciclable. O sea, esa chancla, ese cepillo de dientes, esas cosas que nadie recicla. Dentro de las acciones que se realizan en la comunidad se encuentra la campaña El Cubetazo, la cual consiste en colocar postes con cubetas a lo largo de toda la playa El Sonte para promover tanto a turistas como locales el cuido de la playa en esta zona. Gracias a Dios el proyecto funciona. La playa se mantiene muy limpia, cero plástico casi. Tratamos en lo posible siempre de estar haciendo nuestra parte. Existen más movimientos y organizaciones que velan por el cuidado de las playas, como el movimiento Un Pulmón Más. Son actividades que nosotros buscamos que la misma población, la misma sociedad civil, pueda involucrarse con varios objetivos. Visibilizar el problema, ya que el problema muchas veces cuando las personas viven lejos de la playa no lo pueden ver. Juntarnos todas las personas, recoger todos los residuos que quedan como plásticos, vidrios y todo ese tipo de cosas que al final contaminan nuestras playas y ríos, ponerlos en una basura y luego de eso pues toda esa basura, seleccionarla y ver que se puede reciclar. Sin embargo, consideran que solo la limpieza no va a erradicar este problema. El tema es reducción de plástico, el tema es el consumismo, pues. Tratar de ver qué otras opciones hay para cambiar las costumbres en tus negocios, en tu casa. O sea, la famosa bolsa de súper, ¿verdad? O sea, comprar tu bolsita de tela, así como eran los abuelos antes. Para ambientalistas y organizaciones, el cambio pasa por un proceso de educación y tomar conciencia de la problemática que está afectando al ecosistema. Creo que también les hago una invitación a todos a poder practicar esto, cuando nosotros vayamos a la playa con nuestras familias, amigos, siempre llevarnos nuestra basura, mantener limpio y si uno puede colaborar o participar en fundaciones o crear alguna fundación con este fin, creo que es lo que necesita nuestro país. Según datos de Cesta, se estima que de todo el plástico que contamina los mares, el 32% permanece en la superficie y puede ser confundido como alimento por los animales. Daniel Ayala, TCS Noticias. Gracias.